Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios Entonces Jesús les dijo Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas Cuando llegó la hora del banquete mandó un criado suyo a avisarlos A los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse Uno le dijo compré un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro le dijo compré cinco yuntas de huellas y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro más le dijo acabo de casarme y por eso no puedo ir Volvió el criado y le contó todo al amo Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae a mi casa a los pobres A los lisiados, a los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado Le dijo Señor Hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar Entonces el amo respondió Sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados Participará en mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Altyaz Gracias.